Esa, 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 esa era la que yo quería, ahí, ahí, ven, ven con papi, ven con papi, ven con papi, ya, ven acá, ven acá, ven acá, ya te tengo, ya te tengo, causadores, chiquitica, una picuita, si, ven acá, se fue, no, se fue, que se fue, pero chiquitica papi, es chica, si, aguanta la cañita, o coge el nylon, como quieras, si, pero se come o no se come, es chica, que esa como es, si, miren, si, pero, o sea, es, o sea, chica, no tiene mucho filete, hay carne, hoy comemos carne, carajo, duele, pero mira, esta picadita, si es más rica, más emocionante, y no está tan mal, y sacamos carne, no está tan mal, y ahorita va y sale un agujón más pequeño, más grande, no? Si, uno, uno que me saque, uno de... ¡Gracias! ¡Gracias!